Hola. ¿Cómo están chicos? Bueno espero que estén bien. Bueno, pocos últimamente, han estado activos en el canal y en el Discord. Ya que hace unos días ya había avisado por Discord y por la pestaña de comunidad en Youtube que ya tenía grupo de Roblox. Pero bueno, no me costaba nada hacer un vídeo de esto xdxdxdxdxd. Una disculpa por la inactividad en el canal, pero como les repito, ya saben que tengo clases en la preparatoria y es algo difícil subir vídeos, ya que en mi tiempo libre hago otras cosas más importantes para mí. Aparte el canal ha estado un poco muerto desde hace un mes, pero eso no quiere decir que dejaré de subir vídeos. Les aviso que traeré máximo dos vídeos a las dos semanas o sea tal vez uno o dos vídeos a la semana, pero probablemente por lo mientras solamente sea uno a la semana. En fin. Este vídeo es para decirles requisitos y los pasos para un sorteo de 30 Robux que estaré haciendo. Como saben, no tiene mucho que me cree el grupo de Roblox, y tuve que comprarme más cosas, como la membresía de Roblox, comprarme el grupo, gastar para cosas del grupo, como camisas, pantalones, y otras cosas. Acá en mi grupo de Roblox, venderé por el momento dos camisas de Padawans, que son para los suscriptores del canal. Esta camisa está en homenaje a mi saga favorita de películas. Solo cuesta 5 Robux, y el pantalón igual. La camisa que cuesta como 43 Robux, solamente la uso para cuando la compro poder donarle dinero al grupo para así donarle a ustedes. Bueno una vez dicho esto, les diré los requisitos para ganar los Robux y como será el sorteo. Primero que nada, sé que no son muchos Robux, pero es solamente que apenas acabo de crear el grupo y tuve que comprar más cosas para poder tenerlo bien. Así que no pude meter después muchos fondos al grupo, o sea, Robux. Así que solo por esta vez, habrá dos ganadores de 15 Robux cada uno. Sé que no es mucho pero por algo se empieza. Aparte con esos 15 Robux podrías comprarte tu primera prenda de ropa. Si no sabes cómo encontrar ropa barata, solamente ve al catálogo de Roblox y busca en camisas, el nombre de la camisa que te guste y te aparecerán esas mismas camisas al costo de mínimo 5 Robux. Esto aplica también para los pantalones. Pronto haré un mini tutorial para eso. Bueno ahora vienen los requisitos para ganar los Robux. El primero. Es que te tienes que unir a mi grupo de Roblox que estaré dejando acá en la descripción. El segundo. Es que debes seguirme en mi cuenta de Roblox. El tercero. Tienes que ir a mi último vídeo, el cual es el creepypasta del guest 0 segunda parte, y dejar un comentario positivo del canal, ya sea que escribas cuál es tu vídeo favorito y el por qué, o el por qué te gusta mi canal y cosas así. El cuarto paso sería, que junto con tu comentario, debas dejarme tu nombre de Roblox para poder donarte los Robux en caso de que seas el ganador. Los ganadores los elegiré al azar, pero también trataré de ver que esos ganadores sean jugadores que no hayan tenido Robux, ya que para mi, sería mejor darles la oportunidad de tener aunque sean 15 Robux, a gente que jamás haya tenido Robux en su vida. Ya que como saben, hay gente abusiva que solamente entra a sorteos a pesar de que ya tienen más Robux. Esto lo digo porque creo que sería injusto que entre al sorteo alguien que ya tenga más Robux. Así que si eres una persona que tiene ya Robux o tiene, te pido que recapacites esto y que le des oportunidad a más jugadores de tener sus primeros Robux. Yo sé que un sorteo puede ganar cualquiera, pero sinceramente sería bueno darles esa oportunidad más gente. Bueno, los ganadores como dije los elegiré dependiendo sus comentarios y si hicieron bien los pasos. Y al azar también. Pero si veo que tu comentario es ofensivo, o casi ni tiene ningún esfuerzo, y solo lo haces por los Robux, lamentablemente tendré que cancelarte del sorteo, ya que hay gente que solamente entra a sorteos de canales sin ver contenido ni cosas así y solamente están por los Robux. Elegiré los comentarios al azar, y si veo que ese comentario el usuario siguió todos los pasos y así, él será probablemente el ganador del sorteo. En mi próximo vídeo, daré en pantalla como les doné sus Robux a esos ganadores. Y también les contestaré su mensaje que dejen para que sepan quienes ganaron. Y bueno, eso sería todo por hoy amigos. En verdad espero este sorteo sea lo más justo y divertido posible, y si no ganas, no te preocupes, no será el último sorteo de Robux que haga. Ya que probablemente en menos de dos meses haga otro y será esta vez con una cantidad mayor de Robux como 40 o 50 cada 100. Así que si no les molesta, sería de mucha ayuda que se suscribieran al canal y activaran la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y que si te gusta mi contenido, no se te olvide dejar tu poderoso like, y compartir el canal que ya sabes que con eso apoyarías demasiado. Y bueno, una vez dicho esto. Nos vemos en el próximo vídeo.